Construyendo desde el amor, paso a paso. Vamos a invitar a nuestra experta y llamamos a Liliana Willis, nuestra psicóloga. Bienvenida, la invito por acá. Tengo que recoger un poquito porque Matías está ahorita. Liliana, buenas tardes. Liliana Willis, terapeuta de familia. Terapeuta de familia. Muy buena la aclaración. Y estamos hablando hoy de pataletas. ¿Qué es una pataleta? Mira, es un mecanismo que los niños van desarrollando para llamar la atención. A veces, nosotros como padres, nos descuidamos a veces en la cotidianidad. No es el descuido de un padre que no cuida, sino que nos vamos entreteniendo en la cotidianidad de la vida. Y entonces ellos buscan llamar la atención de esa manera. Entonces, la pataleta, entonces, entran en un periodo de rabia, donde gritan, donde se tiran al suelo, donde lloran a un alto volumen. Entonces, es un mecanismo de los niños para llamar la atención de papá y mamá. ¿Y qué puede originar esa pataleta? A veces es un capricho, muchas veces puede ser una frustración, a veces un temor que nosotros como padres desconocemos. Bueno, mira, es un entrenamiento. Yo lo llamaría un entrenamiento que hacemos con los niños desde que están muy pequeños. Y les voy a dar un ejemplo, ¿sí? Una mamá va a empezar a interrumpir la amamantada, ¿sí? Entonces, ahí no se sabe quién está más apegado. Si mamá al niño o el niño a la mamá. Sí. Ya no hay leche suficiente, ya no es necesario que se pegue el bebé, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que yo le digo, no hay, lo descargo y él grita y llora en la cuna. Y la manera que yo tengo para calmarlo es volverlo a pegar. Es decir, él obtiene una ganancia a través de ese mecanismo, ¿cierto? Y el yato. Y entonces casi que los vamos entrenando. Entonces, yo he escuchado a la mamá hace un rato decir que Matías era el rey de la casa, ¿cierto? Y entonces, claro, vamos volviendo esos pequeños reyes cuando empezamos a ceder, vamos convirtiéndolos en unos pequeños tiranos, ¿sí? Entonces, ellos buscan llamar la atención así y es muy probable. Mira, cuando un niño empieza a gritar, mamá se asusta mucho, ¿sí? Y nosotras amamos profundamente a los hijos y queremos que ellos estén bien. A veces sentimos que si lloran, no estamos siendo lo suficiente buenas mamás. Por eso esas frases de tú no me amas a mí, tú no me quieres lo suficiente, ¿cierto? Porque ellos saben inmediatamente, nosotros como madres tenemos una conexión con los hijos, pues claro, los tuvimos en el vientre durante nueve meses, ellos están conectados con nuestras emociones, y entonces cuando aquí se dispara una emoción de, ay, no estoy siendo lo suficientemente buena, ellos lo perciben. Entonces, les suben volumen, ¿sí? A ese berrinche. Pero no solo pequeñitos, también grandecitos. Claro, claro. Veanla ahí, veanla ahí, veanla ahí. ¿Cómo reaccionar ante una pataleta? Ya hubo una llamada anterior que decía la misma angustia, a veces en un centro comercial uno no sabe si una palmada, si cómo reaccionar, Marce decía, si uno lo jala malo, si no lo jala, si le grita, si le dice, si no lo dice. ¿Qué hacer ante una pataleta? Bueno, pues para que realmente no quede uno tampoco como el malo, para que funcione, y lo que tanto se habla ahora, o dicen los papás un poco mayores, lo que ahora les hace falta es una chancletoterapia. Lo que levantó fue chancla. Sí, por ahí dicen que la terapia anteriormente era chancletoterapia. Chancletoterapia. No, mira, nosotros tenemos que evolucionar en ese asunto de la violencia, de la agresividad, ¿cierto? ¿Qué pone más nervioso a un niño? Cuando mamá se pone también en esa misma dinámica, ¿cierto? Porque casi que, como les venía hablando de esa conexión tan profunda que se va haciendo entre una madre y un hijo, ¿cierto? Entonces él percibe que ya está molesta y está enojada, pero realmente para un niño es muy difícil discernir, a veces nosotros como adultos ni siquiera sabemos qué es lo que estamos sintiendo, si estamos sintiendo rabia, si estamos sintiendo penas, si estamos, qué es lo que estamos sintiendo, ¿cierto? Entonces es una sensación de no muy definida. Entonces, si yo como adulto no sé definir lo que estoy sintiendo, para un niño menos sabe que hay una situación que está generando un problema, ¿cierto? Entonces empieza a sentir mucho miedo y entonces su pataleta en vez de apaciguarse se incrementa. Entonces, yo digo que son unos grandes maestros y son entrenadores de paciencia. Nosotros como seres humanos necesitamos muchísimo aprender de la paciencia, ¿cierto? Y basta con salir a mediodía para llegar al programa y encontrarse con toda la congestión de la ciudad, ¿cierto? Necesitamos constantemente entrenarnos en paciencia. Y cuando el niño hace la pataleta, si mamá se centra, respira un poquito, entonces dice, bueno, esto también va a pasar, ¿sí? Y empieza a manejarlo de una manera tranquila, con toda seguridad que la pataleta es más cortica. Pero cuando empiezan a darse guarapazos, se revuelcan, desencadena un espasmo sollozo, ¿qué hace? Mira, es muy importante un contacto suave, ¿cierto? Usualmente en el pecho, ¿cierto? Ahí hay un centro energético muy especial, entonces tú pones la mano en el pecho del niño y empiezas a sentir ese corazón, ese corazón empieza a regularse. Se habla mucho de cuando uno pone la mano en el pecho, digamos, bajarse a la misma altura del niño, ¿no? Sentarse en el piso, inclinarse, hablarle como de tú a tú, para que él no se sienta menos que uno imponiendo su orden. Claro, porque es que mira cuando... Es poner una palma en el pecho, no una palmada en el pecho. No, no, una palmada no, la manito sobre el pecho, es decir, que él se sienta que está haciendo contenido. Miren, es que es una emoción que se desborda, necesito contención. Entonces, cuando yo doy una palmada al niño, él puede que deje de llorar, porque se le olvidó en ese momento con la palmada lo que estaba pidiendo, pero empieza a llorar. Se secó el dolor. Sí, claro, empieza a llorar porque le duele. Entonces, empieza esa grita, mamá, me duele. Sí, es... Entonces, ya se siente y no es culpable. Claro. Empecemos con lo primero, que hay varios asuntos importantes. Lo uno es quien vive la pataleta, en este caso la mamá en la casa, contarle al papá para que el papá luego llegue y solucione un problema que quizá no fue con él. Mira, de alguna manera es muy importante que el niño entienda desde pequeño que está en un sistema donde hay un papá, hay una mamá, ¿sí? Y que papá y mamá siempre se están comunicando las cosas. Así papá y mamá no vivan juntos, ¿cierto? Porque también puede suceder eso, ¿cierto? Entonces, que él tiene un papá que aunque no vive acá, también le va a poner una norma, ¿sí? Que él cuenta con él. Y, pues, obviamente, para ellos es muy difícil que lleguen de trabajar, entonces les cuenten los problemas, pero que no sea para que haya otro encuentro desagradable, sino una conversada, ¿cierto? Una sentada a conversar de tú a tú, ¿cierto? Y empezar a decirle, sobre todo escuchar. Nosotros necesitamos escuchar mucho a los niños. Miren, los niños, y hablabas ahorita de las frases aquellas que dicen los niños, que uno dice, pero son frases que son como de un señor mayor, como de un adulto mayor, ¿sí? Y ahí el nombre, las pequeñas, grandecitas. Claro, las pequeñas, grandecitas. Y es porque ellos, claro, genéticamente cada vez tienen más información. Ellos reciben la información de papá y mamá, ¿cierto? Y cada vez nosotros vamos teniendo mucho más conocimiento guardado ahí a nivel genético, ¿cierto? En nuestra edad está guardado todo eso. Por eso es que ellos casi que nacen y saben manejar perfectamente la tecnología. Porque por ahora, en este momento, los padres jóvenes, todos manejan bien la tecnología. Entonces, ellos ya lo traen incorporado, ¿cierto? Entonces, hay un clamado grande desde los niños. Cuando yo hago terapia, en el consultorio lo primero que les digo a papá y a mamá, no me traigan el niño. Sentémonos nosotros como adultos a diseñar una estrategia para saber cómo reaccionar frente a esto. Y miren, nos sentamos perfectamente con un niño, incluso cuando los llevan, que me gusta mucho, ellos empiezan a decir unas frases supremamente sabias. Y ahí está la clave. Ellos siempre tienen la solución. Escucharlos. Ellos tienen la solución. Entonces, se les escucha y ellos, de alguna manera, te lo hacen saber, ¿cierto? Entonces, hay una pequeña frase célebre de un chiquillo que recuerdo con mucha especialidad y es de mano en jarra y todo. Mami, es que tú no me amas. ¿Por qué dices que si no te amo? Pues porque te mantienes todo el día tan enojada. Entonces, a mí, pues como terapeuta, lo que me interesaba era ese todo el día tan enojada, ¿cierto? Ven, mamá, hablemos. ¿Cuál es tu enojo, cierto? ¿Qué es lo que te pasa a ti? Exacto. ¿Cuál es tu enojo? Muy bien. ¿Sí? Y entonces, solucionarlo mucho desde adultos. Incluso miren que la mamá de Matías decía que cuando se ponen de acuerdo papá y mamá y empiezan a decir, este es el premio, esto es lo que te vas a privar para que no hablemos tanto de castigo, ¿cierto? Porque el castigo no es tanto castigo, sino esa posibilidad de esa recompensa que yo gano cuando me comporto bien y lo que puedo perder cuando no hago las cosas como se deben hacer, ¿cierto? Antes de irnos a la pausa para que no se nos quede la pregunta suelta, el tema de reaccionamos muchas mamás así, le voy a decir a su papá, que se encargue su papá, entonces se vuelve el papá como el malo de la película. La figura de autoridad. Y es además en este caso el que llega y le da una palmada. Claro. Que tampoco está bien. Exacto. O si de vez en cuando hace falta... Porque eso hace que entonces papá se convierta en esa figura autoritaria que tampoco permite el acercarse, es decir, si el asunto fue con mamá, resuélvelo con mamá, pero sí cuéntale al papá lo que pasó. Lo que pasó, pero no llega otra vez a intervenir, hay que solucionar. Porque es que las cosas hay que solucionarlas, es ahí, en el momento. Y el tema de la palmadita. Claro, una muenda de esas que hacían los abuelos, con correa y además cable de plancha, además, porque se ven, uno cree que está exagerando, pero en los casos... Palo de escoba. O sea, hasta ya no, pero uno a veces se pregunta, ¿qué tanta falta les hace un pao-pao? Yo siento que es que nosotros los hemos acostumbrado mucho a que los amenazamos y no cumplimos con la amenaza, ¿cierto? Si a mi hijo le dije, te ganaste unas palmadas, vas y le das sus palmadas, ¿sí? Obviamente, hubo unas palmadas que no lo van a dañar, pero que le van a recordar, A ir sin mia fractura. Porque mira, si tú no pones un límite, a tu hijo la sociedad le va a poner un límite en la adolescencia o cuando esté adulto. Es decir, él siempre va a encontrar quien le ponga límite. Tú tienes la posibilidad de ponerle límite desde el amor. Y cuando las mamás estamos conectadas, todas las mamitas están conectadas con el amor, todas, porque todas aman profundamente a sus hijos, pero hay mucho miedo, miedo de que mi hijo no haga lo que se debe hacer. Miren que de alguna manera se ha visto en el programa cómo manifiestan. Es que nos preocupamos porque ya iba a ingresar a la guardería, ¿cierto? ¿Sabes a qué le tengo yo miedo? Que me hagan un berrinche en el máster, porque están que ponen este video que queremos mostrarles a ustedes de una reacción de una niña, precisamente con su mamá. Una pataleta. Un berrinche. Un berrinche. Carajo. ¡Ah! 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 Sabimos un video de una real pataleta y no queremos dejarlo como en el aire. Pues la niña estaba realmente como agresiva, pero también la mamá se estaba burlando de ella y entonces era como una causa de efecto. Era como una risa ahí. La estaba grabando, además ella no quería. Mira, yo aquí les comentaba cuando estábamos viendo el video, por eso es que nos tenemos que revisar los adultos, ¿por qué mi hijo está reaccionando así? ¿Cierto? Yo entonces analizo el video y veo todo el contexto, ¿cierto? La niña está en una condición caótica, ¿cierto? Pero su casa está en una condición caótica, ¿cierto? Todo está tirado una cosa encima de otra, entonces ella refleja un poco lo que está, ¿cierto? Su entorno. Fuera de eso, tengo que hablar y de una manera hacerle un llamado a los televidentes, por favor, el respeto por el otro, ¿sí? Si yo estoy llorando, tengo derecho a llorar sin que nadie tenga que estar encima de mí grabándome, además. Entonces esta niña se tapaba para que no la grabaran y eso es falta de respeto con su sentir en ese momento y fuera de eso hay una burla, ¿cierto? Del ser que la debía estar protegiendo y la estaba cuidando. Entonces yo hago un llamado a todos los padres a que se centren en ellos y empiecen a proteger. Además, hay que proteger la intimidad de sus hijos y entonces estos videos se pasan en las redes sociales como si fuera de alguna manera muy gracioso y es el asmerreír y la burla, mi hijo, el asmerreír y la burla del resto del mundo. Entonces, miren, si nosotros no conectamos con el respeto profundo por esa personalidad que yo estoy ayudando a desarrollar, yo no voy a obtener buenos resultados. Doctora, al comienzo decíamos que, digamos, las pataletas son entre comillas normales, todas las hacen, todas las hacemos, en particular en los niños, digamos, se hacen un poco más evidente. ¿Cuándo eso se sale de control y uno dice aquí está pasando algo más de lo normal? ¿Y cuándo buscar ayuda? Las mamás que detecten qué deberían pensar en aquí pasa algo. Mira, cuando esas pataletas a ti ya te están desbordando, ¿cierto? Es decir, es normal que un niño haga pataleta, pero si mamá está centrada va a lograr el control, ¿cierto? Entonces, mamá se centra, respira y en vez de exaltarse ya también empieza a calmarlo y a contenerlo. Miren, hay unas, las vivencias de los niños desde que están en el vientre y el primer año de vida se van grabando como unas protovivencias, las primeras vivencias, ¿sí? que tienen y ahí se quedan grabadas. Entonces, en el transcurso de la vida se van despertando con situaciones de la vida cotidiana. Si mamá está ahí para contener y decir no está pasando nada, tranquilízate, ¿sí? Y esto que te lo estoy diciendo, te lo estoy diciendo no por capricho, sino yo explico, porque es que muchas veces papá y mamá también hacen una prohibición sin tener una argumentación. Entonces, no, porque no y ya, ¿sí? Y ellos son seres que definitivamente lo comprenden desde muy pequeños. Y necesitan una explicación. Y necesitan explicación. Y también necesitan anticiparse a los hechos. Mira, vas a ver televisión cinco minutos más. No decirles no más, se acabó la televisión. Sí, exacto, porque termina siendo muy agresivo. Preparar, preparar para evitar la pataleta. Claro, entonces decimos que vamos construyendo en ellos unos pequeños tiranos, pero es que claro, el tirano también está en papá. Y ellos están siendo un reflejo de lo que yo estoy mostrando, ¿cierto? Tiene nueve meses y llora cuando yo la dejo, cuando no está conmigo. Me anticipo, pero he leído algo que se presenta a esa edad que se llama ansiedad por separación y se desarrolla en esa etapa de la vida y es querer estar justamente con la madre, con el padre, pero es un, digamos, un síntoma normal, porque los demás se vuelven como personas extrañas, ajenas y sucede eso y es normal. Eso no se puede tomar como una pataleta. No, ¿y qué se puede hacer? Por ejemplo, poner una música suave en el cuarto que ella sienta que el ambiente es agradable, tocarla un poco y decirle, mamá está contigo, no te preocupes de donde esté, cantarle un poquito. Si mamá está en el cuarto al lado, cantarle un poquito, entonces ella empieza incluso a desarrollar los sentidos y a conectarse con su entorno y a sentirse segura. Ese comportamiento entonces es normal. Normal, mira, y es muy importante. ¿Sabes por qué? Porque los niños ahí aprenden a autocontrolarse, ¿sí? Aprender a sentir que ellos solitos se pueden controlar. Y el de la otra inquietud de las frases de mi mamá. Si usted no me quiere, yo me quiero ir de esta casa, es que usted es lo peor del mundo. Miren, es sentarse con la niña y decirle, bueno, ¿por qué te quieres ir de esta casa? O porque soy lo peor. O porque soy lo peor. Bien, cuéntame, a ver, ese sentémonos en el piso para ponernos al mismo nivel es muy lindo. Entonces, me siento ahí y cuéntame, ¿sí? Cuéntame por qué estás sintiendo eso. Y en la medida en que ellos van expresando, lo que pasa es que ahí los niños empiezan a desafiarnos como madres y es a crecer como seres humanos, ¿cierto? Entonces, nos empiezan a soltar unas perlas que terminan siendo a veces muy dolorosas para nosotras y entonces nos asustamos un poco, pero es empezar a trabajar porque nosotros también necesitamos aprender. En ellos siempre está la solución. Pregúntenles qué les pasa y qué pueden hacer para ayudarlos, que ellos siempre tienen la respuesta. Nos queda muy corto tiempo, pero queremos mostrarles algunas opciones de qué hacer cuando se presenta una pataleta y por eso está la práctica. La práctica que pase el modelo. Mati, bienvenido otra vez. Y Marce, la doctora quiere mostrarnos algunos ejercicios cuando se presentan estas cosas. Siéntate acá. ¿Dónde estamos, Matías? Dígame yo. Aquí. ¿Te gusta sentarte ahí, ¿cierto? Porque los hombres importantes también se sientan como los adultos, ¿sí? Entonces, yo quiero hablarte, Matías, ¿sí? Y te quiero decir algo que se hace con los niños cuando tienen pataletas, ¿cierto? Y es que tú no eres un niño pataletoso, ¿sí? Tú eres un hombrecito que está aprendiendo a vivir y a veces esas emociones te desbordan tanto, tanto, que entonces te angustian y casi que pides auxilios a gritos, ¿cierto? Eso es lo que pasa. Entonces tú y yo vamos a hacer un pacto de caballeros, ¿sí? Y vamos a hacerlo desde hoy. Vamos a... ¿sí? Y tú, entonces vas de ahora en adelante así. Cuando sientas unas emociones que sientes que no vas a poder controlar, vas a ir a abrazar a mamá, ¿sí? Y le vas a decir, ayúdame que necesito que tú me ayudes. ¿Listo? Ay, qué bonito. Tú eres capaz de hacerlo, ¿cierto? Bien. Tú eres muy capaz de controlar esa emoción y tú no eres pataletoso, ¿sí? Tú estás aprendiendo y estás haciéndolo bien. ¿Sí? Bien. Es un compromiso, ¿cierto? Sí, tú, Matías. Es un ejercicio, doctora. ¿Cómo debe hacerse? Porque veo que partes del lenguaje, pues la programación neurolingüística tendrá otro capítulo aparte aquí en Paso a Paso, pero nosotros todo el día les decía, este es un pataletoso, pataleta por todo, ahí tiene. Ameforzable esa información negativa, siempre hablar impositivo. Y vi que empezó por todo lo contrario, tú no eres un niño pataletoso. Aunque él no, no lo registra mucho el cerebro, ¿cierto? Pero el subconsciente. Tú eres un hombrecito que está buscando, es decir, resignificar la historia del niño, ¿cierto? Porque si lo seguimos diciendo y lo seguimos reforzando, es lo que vamos a obtener. ¿Sí? Perfecto. Buenísimo el consejo, hablarles de tú a tú, misma altura, parte desde nuestras palabras, encontrar en ellos la solución, qué quieren que hagamos, cómo les podemos ayudar. Ellos, como decíamos... Pensar como padres, cómo prevenir esas pataletas para que no tengamos que... Sí, lo mejor es evitarlas y ponerse en los zapatos de ellos a ver qué es lo que tanto les choca, porque nosotros también nos salimos de control, hay días que nos levantamos muy mal geniados, pero no vemos sino las pataletas de ellos y las de nosotros, ellos también se las tienen que aguantar. Así que pensemos en los niños y nada, he dicho. He dicho.